Hay que sobrevivir al show Camuflaje óptico activo Se va a dar a ver stream show, eh? No, 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 para qué? Zapate el ojo Yo no estoy viendo porque me distrae Oír las voces dos veces Luego no sé cómo bajar el stream Y escucharlos a ustedes nada más Neta Golta? Si es que ahora cuando ya grabo el video en demanda Y ahí si le pongo título, wey Holy shit! Y se me hizo llamativo el de carreta de hot dogs y hamburguesas Como que es simpático el El título, es como Ah, era de carreta de hot dogs, voy a entrar ¿A quién no le gustan los hot dogs y hamburguesas? SONIC 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 No Déjame, tranquilo Super ¿Dónde saliste? ¡Noooo! Te dejo el rival, Chavis Se laggeo, te lo juro Shodan, yo todavía lo veía para allá Y fue como vergas, de repente ya estaba sobre mi Y yo no mames Es que estoy usando hacks Por eso Pinche jaquero, wey Ya desactiva el auto-aim El auto-aim ¡Noooo! ¡Daca de verme! Me la estaba puñeteando Yo te voy a ayudar, wey ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡No me morí! ¡En la jajay! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Bienvenido! Seguro se puso en barbacoa, ¿no? En el show Nos vamos Buenas, buenas de nuevo, Stumbraider Yo pensé que venía detrás de mi Uy, lol Ya nos casó Lo siento, papito No La fallí, showdown No Déjameme escondo en el closet Pero mira que buen bug, show What the fuck Maldito showdown No tuviste piedad Cero miedo, cero miedo Cero miedo, cero miedo Si 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 Se te peló No No Si duramos, eh Algo